Bienvenidos a todos los televidentes de internet a través de YouTube en nuestro canal Cafés de México. Estamos ahora con Miguel Covarrubias, el director, el causante de una empresa muy exitosa que se llama Prensado Francés y que ha sido una innovación constante a través de su creación desde hace algunos años y con esa mentalidad de creativa que tiene Miguel Covarrubias, su director, pues le da ese toque a las empresas que se dedican al café en particular. Miguel, bienvenido a Cafés de México. Gracias, señor Camacho. ¿Cómo está? Gracias a todos los televidentes, los buenos días, tardes, noches, dependiendo el uso horario que nos están viendo. Bienvenidos a su revista Cafés de México y yo soy Miguel de Prensado Francés. Miguel, sí, Miguel ha colaborado, apoyado a Cafés de México desde hace muchos años, le ha tenido fe a a nuestro medio informativo y más que nada siendo un canal de promoción, de publicidad para su negocio y lo cual pues te agradecemos, Miguel, todas esas atenciones que has tenido con Cafés de México. Señor Camacho, usted ha sido mi mentor, ha sido mi padrino en esta idea tan loca al comenzar este prensado francés. Este prensado francés. Prensado francés. ¿Cómo inicia prensado francés, Miguel? Ay, pues, mire, fíjese que todo, todo se remonta cuando, cuando uno empieza a tomar mal café y, y bueno, a los que nos están viendo, este, a veces no saben qué es tomar buen café y mal café. Para empezar, el buen café es el que a ti te gusta, pero cuando empiezas a adquirir, pues, un gusto al café y el café es una bebida enigmática. Casi todo el mundo empezamos y me levanto la mano por el café soluble, ¿no? Ese café tan, tan malo, la verdad es malísimo y caro. He llegado a casa hasta decir, no, prefiero no tomar café. Digo, no es por, por sangrón, pero se ha sido por, porque este, pues, prefiero no, ¿no? Exacto. Me, me aventuro en esto de, de, del, del café y empiezo a conocer, este, métodos de, de extracción y todo. Empezamos a importar una marca muy reconocida en México hace más de 15 años, que se llamaba Bodum, en los cuales, bueno, empecé a desarrollar su marca aquí, empezamos a hacer nuestro pinino. Al final, decidimos, este, abortar esa marca y comenzar con prensado francés, porque necesitábamos más productos, ¿no? Más, había, había productos que no estaban dentro de su género y necesitábamos, quería darles al público más opciones para tomar café y, ojo, café de, en grano, ya sea molido o en grano y molerlo en el momento, ¿no? Claro. Por eso iniciamos prensado francés y, bueno, de, de allá para acá han pasado ya, este, 14 años. 14 años, fíjate nada más, parece que, la máquina de prensado francés es una máquina muy fácil de maniobrar, llevarla a la oficina, llevarla hasta día de campo, ¿verdad? Y prepararse un buen café. Siempre nos da un sabor entre, entre lo que es un espresso y un americano, un poquito más fuerte que el americano y un poquito más leve que el, es otro sabor, es un sello inconfundible el pensado francés. Y, bueno, pues, aquí tenemos una serie de preguntas que hacerte y que habíamos tomado y dije que si te gusta el café, pues, es el causante de que estés aquí tomando café. Estamos tomando cafecito ahorita, estamos tomando un rico cafecito. Exactamente. Bien, y ¿cómo has visto el mercado, este, Miguel? ¿Cómo, cómo sientes tú el mercado creciendo hacia el gusto del café? Pues, yo creo que ha sido, ha estado avanzando, este, hay que retribuir que, no tengo el dato, usted yo creo que lo conoce más, si hablamos hace, de cuando empezamos la marca prensado francés, el consumo per cápita en ese entonces, es decir, no hablamos del soluble, sino el consumo per cápita del café, del consumo de café, este, tostado, del café, del grano, del café, me parece que eran como de 700 gramos, este, al año, ¿no? Estamos hablando no más de, híjole, si es por 10 gramos la taza, no estamos hablando más de 70 tazas por año, es decir, una taza por, por, por semana, más o menos tasa y media. Entonces, hoy en día, pues, ha habido factores externos, este, bien o mal, que han propiciado al, al consumo del café. Ahorita, me imagino, señor Camacho, usted tiene el dato de estar como en 1.4, ¿no? Yo creo que kilogramos de café per cápita. Entonces, ahí va el consumo. Sin embargo, a pesar que nosotros, como México, somos productores de café, y también los, los colombianos son grandes productores de café. Ahorita, el, el, el consumo, este, de café soluble sigue imperando a esos grandes productores de café, ¿no? Así es. Entonces, este, pues, ahorita, pues, hay todavía mucho trabajo que, mucha educación, mucha cultura que seguir impartiendo. Ahorita la, la, la pandemia nos ha estropeado un poco ciertas cosas, ha beneficiado otras también, pero que siempre procurábamos, procurábamos tener cursos y, y fomentar, ¿no? El, el consumo de, de, del grano de café. O sea, ya sea el método que sea, nosotros proponemos la prensa francesa por, por gusto del sabor que va, pero, pues, en México todavía mucha, mucha labor, ¿no? A, 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 también, a, bueno, no me quiero meter política, pero también al productor que, que reciba lo que es por, por el consumo del grano. Claro. Sí, realmente hemos vivido Cafés de México con 37 años, hablando de café, pues, hemos vivido esa transición de un café nulo, o sea, de consumo, eh, donde el café soluble, pues, era el que se consumía normalmente en casa y ahora, pues, ha ganado un poco de terreno. El café en grano, estamos hablando de un 70 por ciento, 60 por ciento de soluble y un treinta y tantos a 40 por ciento de, de, de en grano. Eh, se ha restringido el, el uso del grano con la pandemia por, precisamente, pues, por la problemática de, de, de estar en la, de la convivencia en las oficinas, por, por ejemplo, donde se, se acostumbra el café ya no soluble, ¿verdad? Sino de cafetera en grano. Y ahora, pues, con la pandemia que no hay oficinas, pues, lo más práctico es, es el soluble. Sin embargo, bueno, sí existe un gusto por el café y va creciendo, va creciendo día a día. Las cafeterías se han visto cerradas eh, totalmente en alguna, algún tiempo de la pandemia. Ahora están abriendo, pero sí se siente la escasez de público consumidor. Sin embargo, eh, hay que seguir apostándole al café en grano. Somos fieles creyentes de que tenemos que consumir café para poder, eh, ser parte de, de esa cadena productiva que genera, eh, riqueza también en, en toda la cadena de, de, de proceso del café. Eh, que sea una cadena de riqueza de, eh, ganar, ganar, ¿verdad? Donde desde la taza hasta la, desde la mata hasta la taza se encuentre resultados positivos para todos los que participan. Eh, Miguel, eh, ¿por qué he pensado francés y no otra cafetera? Digo, nos queda la duda, ¿no? De haber sido. Yo, 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 yo siempre, siempre que me, que se me acerca de cuando, antes de la pandemia de los cursos que dábamos, siempre nos preguntaban, este, ¿por qué este es el mejor método? Le digo, no, momento, no hay ninguno que sea el mejor método. Cada, cada, digamos que cuando empezó la comercialización en Yemen, eh, hace más de quinientos años y eran los principales, eh, distribuidores de café, ellos proponían el café turco, ¿no? Y para, para ellos el café turco era el mejor café, eh, era el método que se usaba. Los italianos cuando toman este poderío hace, no sé, hace más de doscientos años, empiezan ellos con su desarrollo de su método que fue el expreso. Entonces, todo mundo tiene la cultura del expreso, ¿no? El expreso bien arraigado, cualquier cafetería que va, va el expreso. En cambio, por ejemplo, en el, en el sistema americano, bueno, la cafetera americana, ¿no? Y la prensa se ha, se ha hecho como a un lado, ¿no? Este, el ejemplo muy claro que pongo es como los huevos. Imaginemos que tenemos el café y tenemos los huevos. Sigue siendo la misma materia prima el huevo, pero puede ser huevos poche, huevos estrellados, huevos duros, huevos tibios, huevos revueltos, omelette, chuchuchu, cuál es el mejor, pues el que a ti te gusta. En lo personal, la prensa francesa, pues se había dado un demérito de, de café, porque ah, es un café americano, ¿no? Usted lo dijo en el principio de la entrevista, no es un americano, pero tampoco es un expreso. No puedo decir que, que el, el, el americano es muy aguado o el expreso es muy fuerte, entonces necesitaba un balance entre esos dos, digo, obviamente hay más métodos, pero me enfoqué mucho a la prensa francesa para precisamente darle un balance de sabor. Claro, muy interesante, muy interesante. Bien, y pues también al tomar café con prensa francesa se obtienen resultados y beneficios, ¿no? Ya lo sé. Claro, es el único método que extrae los aceites de café que se llama café, café estólica huevul, porque como lo mencionábamos, eh, en algunas de nuestras pláticas, el expreso, la combinación de agua con café es demasiado rápida, es demasiada presión, que no conviven bien. Cuando estamos hablando en el americano, su convivencia es muy absurda, es muy burda, pero cuando llegamos a la prensa francesa, porque tenemos que dejar reposar por cuatro minutos, es cuando el café y el agua conviven y se platican, y eso hace que, que la amistad entre ellos dos libere nuestros aceites de café, ¿no? Claro, muy interesante, muy interesante. Es un método muy sano, se puede decir, para que hacen buena, buen maridaje el agua y el café, ¿verdad? En la temperatura que se utiliza también, y esa reacción bioquímica de, que, que, que obtiene el café al contacto con el agua, pues, es precisamente, eh, el resultado en esos sabores tan especiales que nos da, eh, esa preparación y nos hace disfrutar de un buen café también. Bien, muy bien, este, ¿cómo ves ahora nuestra feria que se aproxima, este, eh, de la Expo Café? Porque vamos a estar ahí presentes, mi estimado Miguel. Pues va a ser muy, muy diferente, señor Camacho, porque siempre las expos, pues, ha sido de, de, pues, degustación de café, pues, la gente va a probar este café, sobre el Expo Café. Así es. Y este año, pues, ya después de haber regresado a la pandemia, pues, va a ser un Expo, pues, va, de mucho aprendizaje. Vamos a ver qué, qué, cómo interactuamos, ¿no? Siempre el, el ser humano necesita esa interacción de, a pesar de que usted y yo estamos aquí en la cámara, pues, necesitamos siempre esa interacción personal. Entonces, Expo Café, vamos a ver cómo, cómo reacciona la gente a la Expo. Ojalá que la gente vaya. Y, pues, no sé, vamos, vamos a aprender, ¿no? De lo que se tenga que aprender. Claro, yo creo que es una nueva etapa. Y hay que aceptarla y enfrentarla, ¿verdad? Como venga, de la mejor manera. Claro. Miguel, pues, estamos abiertos a, a tus comentarios. Tu empresa se ha ampliado en otros giros también, muy interesantes, alrededor del café. Te has vuelto también un distribuidor de algunas, este, de algunos artículos necesarios en el café. ¿Qué nos puedes decir de esas novedades del café? Este, pues, mire, ahorita siempre la línea hemos tratado de tener, eh, cómo decirle, este, expresarle al público que hay otros métodos que se aventuren a tener otro, otra manera de tomar el café, ¿no? Hemos tratado de tener, pues, gadgets alis, 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 alisientes, no, eh, gadgets relativos al, al, a la prensa francesa, ¿no? Por ejemplo, hacer, mucha gente dice, no, es que para mí, por ejemplo, en el caso del, de un espumador de leche que tenemos ahí, muy económico, la gente, no, es que el, 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 el italiano o la gente que vende al italiano quiere venderle la cafetera a italiano y la gente compra cafeteras demasiado caras para hacer un capuchino. Entonces, mire, con, con un, con una, con un, una prensa y un, este, una, un, una, un, un, un espumador puede hacer un capuchino por una décima parte de lo que cuesta una, una, una despresa. También por ahí vamos el enfoque, ¿no? Que, que la gente no siempre tenga que comprar la cafetera de despreso, tanto para el hogar como para las cafeterías, porque a veces las cafeterías se aventuran a tener una cafetera de cientos, de miles de pesos, cuando realmente es su, al día, al día, no requieren de mucho, ¿no? Quieren empezar con algo pequeño e ir escalando para, para ir, este, incrementando sus ventas, pero, híjole, me meto en cosas de, de, de poderío italiano, ¿vale? Sí, no, realmente te voy a decir que en la casa, en lo particular tenemos, este, bueno, tenemos máquinas de despreso y todo también, pero a veces nos da flojera estar armando, este, la, la máquina, esperando que se caliente todo esto en la casa, está hablando de la casa, y a veces mi señora agarra y dice, vamos a, a espumar, primero hacer el, el café, en la francesa, hacemos el café en la francesa, lo vaciamos, lo limpiamos, luego vamos a ponerle leche y empezamos a frotar con el mismo émbolo, ¿verdad? De, de la prensa y crece la, la leche con una espuma muy especial que nos sirve para hacer un cappuccino, entonces ya tenemos un cappuccino armado en casa, muy económico, con un buen cappuccino también, eso lo hacemos seguir, o a veces con bebidas como el carajillo, ¿no? Pero ya con la leche espumada en el, y con el café de, de, de la prensa francesa, nos queda exquisito también. Sí, ahora sí que, este, bueno, tenemos un, un eslogan de prensado francés, este, lo bueno lleva su tiempo, es decir, digo, tenemos que esperar cuatro minutos, el espresso se hizo de una manera, hacerlo rápido, obviamente la gente no ve que para el espresso necesitas esperar a que caliente la cafetera, ya que la tienes, ya vas a tener proceso rápido, pero sí, antes de, necesitas esperar, entonces la, la prensa francesa también necesita esperar de que convivimos a tus, están conviviendo, entonces, ¿cuál es la prisa de un, de un espresso? O sea, cuatro minutos, sí, adelante, vamos a esperar cuatro minutos. Claro. Perfecto. Parece ser que sí. La señal anda lenta, ¿verdad? Este internet de repente nos, este, nos sale lento. Bien, Miguel, pues, creo que va a ser esto un buen comentario, ¿verdad? Para, previo a, a la Expo Café, que vamos a ir lanzando nuestra revista, impresa de Cafés de México, y en la cual, pues, tú participas de una manera muy especial, y, eh, seguramente vamos a obtener el resultado que se busca. Si quieres agregar algo más, Miguel. No, pues, este, eh, pues a todos los que nos vieron esta entrevista, eh, acérquense a nosotros si tienen dudas, estamos en todas las redes sociales como Prensado Francés, así como en nuestra página de internet, PrensadoFrancés.com. Y si hay alguien que tiene una cafetería y le gustaría distribuir nuestros productos, igual acérquense, y también tenemos opciones de la distribución, para que, eh, puedan tener un ingreso adicional. Perfecto. Pues, te agradecemos mucho, Miguel. Dicen que las entrevistas cortas son más accesibles. Y, y seguramente hay más tiempo. Vamos a estar, eh, haciendo alguna transmisión desde la Expo Café, que también las vamos a pasar en vivo, es, para nuestras redes sociales también. De hecho. Entonces, pues, le agradecemos y a todo nuestro público también le agradecemos su atención. Y, pues, nos vemos en la próxima. Señor Camacho, gusto saludarlo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.